Me voy, me acabo de cansar, me voy, no porque abandonaron las fuerzas físicas, no, abandoné la esperanza, no quiero más combate, todo lo que me ocupe fue desesperante, comprobar que mi padre planeó un casamiento con Tony para beneficiar sus ambiciones personales, aún sabiendo que eso suponía un desastre moral, sufrir la pereza de mi madre y descubrir más tarde que fue mi propio padre el causante de su muerte, las traiciones de mi hermano de ti, de Roberto, que iría a confiar, la desilusión matrimonial con Tony y la irreparable de mi hijo, la revelación de que me dio, esa locura que nunca existió, por último, cuando me daba abrazarme a Frank y ver el amor de mi vida, cuando creía por fin llegar a un puerto de paz y de inaventuranza, a comprobar la última caixa, el engaño más artero, el tarpaso más angustiante de mi destino. ¡Ay, qué sacio! ¡Ah, qué sacio! de las lloraciones anteriores y en esta cosecha de dolor. ¡Ay! Te sosiego un peso fácil. No lloraron estas cosas, no querías cambiar el mundo, ni asaurar mi vida de nada, no recibir más sabrarios, no descubrir más misterios, no sospechar más sesiones, no comprobar más mi actividad y no obtener más verdad. Por favor, cuando llegue la hora de la partida, me quedé conmigo, y no grabar a ti mucho. ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres mi señor, eres el dueño de mi amor callado, de tu amor tan terco. Y yo, loca de amor por ti, y tú, duro de conseguir. Soy un corrión que no aprende a volar, que vive detrás de ti, que va donde tú vas. Que poco amor, que me quedo de ti, esa pobre e impedi, que no supiste amar. Yo soy el disfraz de tu egoísmo. Cambias por un beso, todo mi cariño. Yo soy una más, de tu inventario. Si yo digo bueno, tú me dices malo. Perdón, estoy chequeando esta cinta para ver si está en buen estado. Las publicidades también formaron parte de la historia de la televisión. Hoy vamos a recordar una publicidad del año 1983, que tiene que ver con la marca de los fideos Trigo Flor. Seguramente ustedes al verla la van a recordar. Historia de las publicidades en televisión. Trigo Flor, Trigo Flor, es la marca de mamá. Trigo Flor, Trigo Flor, por acá pasó mamá. Son fideos Trigo Flor, curas, semola y sabor. Los fideos Trigo Flor, son de molinos, son de mamá. Trigo Flor, Trigo Flor, es la marca de mamá. Trigo Flor, Trigo Flor, por acá pasó mamá. El suono de recordi, 20 minutos con todo el Eurodance y el hit al disco de los 90. Martes y jueves, 21 horas. Tra cualquier día, esta emitente arricchirá el suyo palincesto con 20 minutos de música davvero especial. El suono de recordi en pillole. A presto. Todos los miércoles de 22 a 24, Serena Radio presenta, solo por esta noche, dos horas. Para disfrutar junto a invitados, los temas de hoy y siempre, entrevistas y la mejor selección musical con los clásicos de todos los tiempos. Solo por esta noche, conduce Manuel Mataza, desde Rosario, Argentina y para todo el mundo, en www.serenaradio.com. La música y las estrellas que hicieron historia. Hola, mi nombre es Aticanalbustos y te espero todos los días, de lunes a viernes, a las 12 de la noche, por Serena Radio. De lunes a viernes, a la medianoche, Serena Radio presenta, Yantranoticias, un programa dedicado íntegramente a las terapias complementarias y holísticas, para conectar cuerpo, mente y espíritu, volviendo a la unidad del ser. Yantranoticias, con la conducción de Aticanalbustos y por Serena Radio, www.serenaradio.com, desde 1998, la primer radio online de Rosario.